Bueno, voy a tratar de explicar un poco el porqué de este tema que yo creo que el Señor estuvo poniendo en mi corazón. Ya toqué este tema en un grupo hogareño, en Luque, y me parece demasiado importante, ¿verdad? Muy importante porque posiblemente hay mucha confusión. Mucha confusión en el sentido de que muchos llegan a la iglesia, muchos vienen a la iglesia por alguna situación. Nosotros creemos y decimos siempre que fue el Señor el que te trajo. Van a escuchar que siempre se dice eso. Y sí, posiblemente es cierto, claro. Pero así como vienen, también vemos nosotros con preocupación de que muchos se alejan de nuevo, ¿verdad? Y hubo un tiempo en donde había fuego, era impresionante el cambio que había en esa persona. Y no podés entender cómo en meses o años se va. ¿Qué pasó? Doctrinalmente nosotros tenemos que creer o creemos como iglesia de que la salvación no se pierde. No se pierde. Tuviste un encuentro con el Señor donde te arrepentiste. Hubo una vida en tu espíritu. El Señor tocó tu corazón y ahí hay un paso eterno que se dio. Ahora, ¿qué es lo que pasa entonces con esa gente? ¿Qué es? ¿El Señor en su obra, la obra del Señor es imperfecta? No. No creo que sea eso. Posiblemente lo que pasó es que nos movimos en base a una emoción. Entonces, eso quiero desarrollar con ustedes y que puedan, a medida que vamos desarrollando el tema, que puedan ustedes analizar un poco sus vidas. ¿Sí? Analizar sus vidas, ver cómo están con el Señor. Él nos pide que le sigamos. Él nos pide que tomemos nuestra cruz y andemos con Él. ¿Qué implica el tomar la cruz? ¿Qué implica el caminar con Él? ¿Qué implica el tomarle no solamente como Salvador, sino también como Señor? Todas esas cuestiones tenemos que entender para saber realmente si estamos en Cristo. Y si no, estás en el lugar correcto. Seguí peleando. No va a ser por tus obras, no va a ser por lo que vos estás haciendo, pero también el Señor dice que está tocando a la puerta. Si abrís esa puerta yo entro y seno contigo, dice el Señor. Hay una relación. Entonces posiblemente Él está tocando la puerta. Es cuestión de entender cómo se abre, cuál es la llave. ¿Quién tiene esa llave? ¿Amén, gente? ¿Podemos? ¿Sí? Me acompañan entonces para poder empezar a analizar esta cuestión a Marcos 10. Vamos a hacer algo, vamos a confrontar o vamos a comparar a dos personajes de la historia, ¿sí? En la Biblia. Dos personajes que vamos a encontrar acá y vamos a ver cómo fue con uno y qué pasó con el otro, ¿sí? Y a partir de ahí entonces entender un poco qué el Señor nos quiere hablar, ¿sí? Marcos 10, versículo 17 en adelante. El título de Reina Valera, hay un pequeño título ahí, dice el joven rico, ¿verdad? El joven rico, ¿sí? Al salir él para seguir su camino, dice, habla de Jesús, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, maestro, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, el joven, ¿verdad? Le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles y aclaró acá, ahora dijo, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ok, ahí tenemos, le presentamos a uno de estos personajes, el joven rico. Y ahora en el mismo capítulo vamos a saltar un poco hasta el versículo 46. Vamos a encontrarle al otro personaje, ¿sí? 46. Entonces vinieron a Jerico y al salir de Jerico, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces arrojando su capa, se mató y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Ok, ¿qué encontramos en estos relatos? Evidentemente ya nos estamos dando cuenta que el joven rico es el que posiblemente no pasó la prueba, ¿verdad que sí? Pero eso no quiere decir que no podamos encontrar en él características interesantes que tenemos que tomarlas. En estos dos relatos podemos notar primero que los dos, tanto el joven rico como Bartimeo, el ciego, buscan a Jesús, ¿verdad? Eso es lo primero que podemos entender. Los dos buscan a Jesús. Entonces, está bien, si es que estás haciendo eso, estás en el camino correcto. Si estás buscando de Jesús, estás en el camino correcto. Porque créeme que no todos buscamos a Jesús. Por nosotros nomás, no. Y tengo que creer que es así porque Romanos 3 habla de eso. Dice que nadie, nadie, nadie le busca al Señor. Todos estamos reprobados. Pero acá nos enseña la palabra de que estos dos le buscaron al Señor. Y si estás acá es porque estás haciendo la cosa correctamente. Estás buscando de Él. Ahora, cada uno llegó a Jesús como podía, ¿verdad? El joven rico, claro, dice la palabra de Dios que él se apresuró inclusive, ¿verdad? Se apresuró corriendo. Él se va y se inca, se arrodilla ante el Señor. Él tenía mucho conocimiento posiblemente. Tenía conocimiento de con quien estaba hablando, evidentemente. Porque un judío que conocía la palabra en ese tiempo, no se hincaba, no se arrodillaba, nomás frente a cualquiera. Pero él hizo eso. Y Bartimeo nos enseña a que, leímos, ¿verdad? Ciego. Él en algún momento escuchó un rumor, entonces ya estaba atento. Y me imagino cómo era en ese tiempo, gente, ¿verdad? Jesús era una persona que arrastraba masas. Así empieza este capítulo diciendo de que cuando se enteraron de que Jesús iba a estar en esa ciudad, dice que toda la ciudad se amontonó para buscarle, para escucharle. Era una persona que cuando salía llevaba mucha gente por detrás. Pero él no se quedó en el molde. Él hizo todo lo posible y encontró la forma de que el Señor pueda escuchar su voz. Entonces aquí podemos ser alentados con esta palabra primeramente, ¿verdad? Si estás haciendo eso, seguí clamando. No te canses. No te canses. En ese tiempo, en este lapso, posiblemente el Señor está obrando o tratando contigo algo que ni siquiera vos sabés. Entonces parece como que no escucha. No te responde. Pero está obrando él, ¿verdad? Está haciendo que vos tomes de esa fuerza y salgas del molde, como lo hizo Bartimeo. Y es más, la gente le decía, che, cállate. No le moleste al maestro. Una personalidad viene y vos acá, mirá, un poco sucio, ¿verdad? Un mendigo tirado al costado del camino. Cállate. Muchas veces recibimos ese tipo de palabras. Posiblemente no así, idénticas a esas, pero de nosotros mismos recibimos esas palabras, esas mentiras, de que no servimos para nada, de que nadie nos ama, nadie nos quiere. Es mejor si desaparezco de este mundo. Le hago mal. En vez de hacer bien, todo lo que hago está mal. Hay pensamientos así. Y estuvimos celebrando ese día, creo que ayer, de personas que tienden esa confusión y quieren acabar con su vida. Pero el Señor te pide que seas fuerte, que entiendas de que Él murió por vos en una cruz. Sos amado. Sos amado. Esa es una característica y un pensamiento que tenemos que tener que es fundamental para todo cristiano y que nos va a ayudar a lo que vamos a desarrollar más adelante de entender de las decisiones que vamos a ir tomando más adelante, de acuerdo a esto que estamos hablando ahora. Amén. Dice, siguiendo el relato podemos notar también que Jesús se toma el tiempo para escuchar a los dos. ¿Verdad? Otra vez voy a eso, ¿verdad? Jesús con mucha gente, tenía muchas cosas que hacer, pero Él se toma el tiempo para hablar con los dos. En ese tiempo, en ese momento, Él era 100% Dios y 100% hombre, es lo que entendemos a través de su palabra. Él, en ese momento, cuando Él caminó en esta tierra, estos tres años y pico, ¿verdad? Él estaba contenido dentro de un cuerpo. Entonces, Él no era omnipresente. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Tomarse el tiempo para hablar, escuchar y llegar al corazón de la persona a quien le hablaba. Pero hoy, Él no está contenido más por ese cuerpo. Él es omnipresente. Te aseguro que si le buscas en oración, aunque no le veas, porque aclara la Biblia que Dios es espíritu, y aunque no le veas, Él escucha. Y aunque no le escuches, Él te habla. Y aunque no le sientas, Él está ahí. Se toma el tiempo para escucharte. Se toma el tiempo para hablar contigo. Ahora, que nosotros no nos tomemos ese tiempo realmente, es otra cosa. Entonces, podemos ver eso también, ¿verdad, gente? Él se tomaba el tiempo para hablar, para escuchar. El conenrico le hace una pregunta, una pregunta seria y una pregunta profunda. ¿Verdad? Él estaba preocupado y le dice, ¿cómo hago para heredar la vida eterna? En algún momento, ustedes se preguntaron eso. Y mira que me estoy mirando en un espejo y me acuerdo de mi juventud, ¿verdad? Y inclusive mucho más adelante. Y estas preguntas no venían a mi mente. Yo estaba más preocupado por qué voy a hacer el viernes, qué voy a hacer el fin de semana. Y si por ahí era bueno, por mi trabajo, la facultad, el estudio, por la novia, por las cosas que veo, que no van más allá de la semana, o del mes, o del año, o de esta vida. No nos preocupamos. No nos hacemos esta pregunta profunda. Pero este muchacho se hizo esa pregunta y a él no le faltaba nada. Lo presenta, la Biblia le presenta como el joven rico. Una persona que tenía poder, riqueza, estatus, conocimiento, porque como se presenta ante Jesús, tenía conocimiento. Y otra vez, el Señor le habla de los mandamientos, ¿verdad? Le presenta unos cuantos mandamientos y le dice, sabes que todo esto lo hice. Todo esto lo cumplí. Estamos delante de una persona buena. Ojo. Ojo y quiero que hilen bien lo que estoy hablando. Así le estamos presentando a esta persona. Y posiblemente es así. No le faltaba nada. El tipo cumplía la ley y se sentía bien. Nadie podía reprocharle nada. Pero él tenía una preocupación. ¿Cómo hago para heredar la vida eterna, Señor? Le habla de los mandamientos, le dice, todo eso cumplo. Y aquí vamos llegando al tema central. Pero antes quiero leer un poco el material. Es fundamental acercarse a quien tiene la respuesta. Es fundamental, gente, acercarse a quien tiene la respuesta veraz. La respuesta correcta. Porque créanme que deambulamos de aquí para allá buscando las respuestas en nuestras vidas. Y acudimos a sectas, religiones que no sé cómo pueden estar hasta hoy. A brujos, hechiceros, los que te echan las cartas, tarotistas. Buscamos respuestas que sobrepasan el mundo natural y este que tenemos acá en personas finitas, que tienen un término. Y así de necios somos. Entonces es tan importante acudir al Señor. Y él nos dejó su palabra. Y él nos dejó la presencia del Espíritu Santo. Porque Jesús nos aseguró, es necesario que yo vaya para que venga el otro paracletos. El otro que te va a dar sabiduría. Pero este joven de nuevo nos enseña eso. Él se acerca a la persona que tenía la respuesta. Perfecto, hasta ahí todo está espectacular. Si está hasta ese punto, fuerza. Vamos a seguir adelante. Ahora, ¿qué pasó? Él tenía una pregunta que posiblemente, aunque era trascendente, él no le tenía en cuenta a la persona que iba a estar con él en esa eternidad. Porque es totalmente diferente el querer ganarse una vida eterna que querer tener una vida eterna con Dios. Es muy diferente. La pregunta que hace Jesús es fundamental. Porque nos muestra la motivación del joven rico. La motivación que él tenía. Y era su motivación, era incorrecta. Vamos a ver eso. Por ejemplo, él le hace las preguntas que tienen que ver con la relación interpersonal. ¿Verdad? Cuando le habla de... Permítanme llegar de nuevo a esos versículos. Dice, No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre o a tu madre. Todos los mandamientos que él le cita tienen que ver con la relación de uno con su entorno. Porque no hurtes es no le robes a otra persona. No mientas, tiene que ver con posiblemente complicarle a otra persona. El honrar a tu padre o a tu madre, claro, tiene que ver con eso. Con esa relación que tenés con tus padres. Entonces, le lleva al Señor hacia eso. ¿Verdad? Y el joven rico le dice, sí, Señor, todo eso lo hago. Todo eso lo hago. Y cuido que haga bien. Entonces se sentía bueno. ¿Cuántas veces te invitaron a una iglesia? A mí me pasó. Muchas veces. Vamos, vale. No, pero ¿y qué? No, y viste que somos pecadores, necesitamos del Señor. ¿Y qué es lo que es pecado? Pues yo me porto bien, yo soy bueno, no le hago mal a nadie, no robo. ¿Verdad? No mato, no le maté a nadie. Tengo una familia que respeto, trabajo honestamente, llevo el pan de cada día a mi familia, le amo a mis hijos. ¿Verdad? Somos buenos. Y el joven rico estaba siendo probado. Le estaba llevando hacia el corazón Jesús. Y habla con él y le dice, todo eso lo hice, perfecto, está bien, te creo y me asombra y te amo, le dice el Señor. Porque si dice eso, no exagera la Biblia y tampoco miente. Realmente, realmente el Señor le amó por lo que él hacía. Pero le lleva a una situación extrema y le dice, ok, ¿sabes qué vas a hacer entonces? Vendes todo lo que tenés y me seguís llevando tu cruz. ¿Qué quería decirnos el Señor o decirle al joven rico con esto? Y para eso quiero que nos vayamos a Mateo 22. Para entender un poco el entorno, el concepto, qué es lo que el Señor, a dónde le estaba llevando y a dónde nos quiere llevar a nosotros también. ¿Verdad? Mateo 22. Conocidísimo los versículos que vamos a leer. 22, versículos 37 al 40 vamos a ir, ¿sí? Mateo 22, 37 al 40. ¿Estamos? Hizo una pregunta un pariseo, ¿verdad? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y el Señor responde y dice, Jesús le dijo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el gran mandamiento. Y el segundo, dice, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es la base, es la roca, es el equilibrio. Ahí empezamos. Si empezaste desde los tres siguientes, no hiciste nada. Es lo que le dice Jesús al joven rico. Te portás bien, estás utilizando tus fuerzas, tus medios para hacerlo. Pero ¿sabes qué te falta? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Le llevó hacia ahí. Y en el nombre de Jesús pido que también el Señor te esté llevando hacia ese lado. ¿Cómo estamos con eso realmente? Analizaste en algún momento, pensás en eso. Si no es así, le pido al Señor que quebrante tu corazón y podamos realmente pensar en este versículo. Porque acá empieza todo. Si realmente no le amamos y no estamos dispuestos a depender de Él y no de nuestras fuerzas. ¿Cómo lo presenta la Biblia en estos pasajes? Con la riqueza. Y con la capacidad que tenía este varón de hacerlo bueno. Pero posiblemente era porque no le faltaba nada. Pero ahí simplemente te quedas en ese sitio. No tenés la vida eterna con el Señor. Entonces le habla y le lleva a estos versículos. Y a partir de ahí, sí vas a estar preparado para el siguiente punto que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. En este punto también es importante recalcar algo. Dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay mucha gente que primeramente tiene que perdonarse y amarse. Vemos nosotros eso en las consejerías. Tenemos el tupé de ponernos en el asiento de juez. Le sacamos a Dios, a Jesucristo de ese asiento y nos sentamos nosotros. Y nos permitimos que Él obre en nosotros ese perdón. Así de orgullosos somos. Y si no te amás, si no te perdonás y no dejas que el Señor obre en vos, es muy difícil que a tu entorno le mires de esa forma. El Señor le hablaba muy claramente y profundamente al joven rico. Y nos mostró, nos demostró con lo que hizo que no estaba dispuesto Él. No estaba dispuesto a depender de Dios. Él quería seguir dependiendo de su fortaleza, de su humanidad. El joven rico no le preguntó, por ejemplo, cómo podía ser más exitoso, más rico, más poderoso. No le preguntó eso. Su pregunta era realmente, tenía mucho sentido y era verdadero. Era algo que le preocupaba a él. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque posiblemente en nuestro comportamiento lo que estamos buscando es real y es verdadero. Pero mucho evidentemente no llegamos hasta este punto donde es abrir la puerta. Y entender lo que quiere decir que el Señor, nuestro Dios, sea eso para nuestras vidas. Ahora, vamos a ver un poco la diferencia con lo que pasó con Bartimeo. ¿Sí? Vamos a ver quién nos puede hablar la Biblia sobre eso. A ver si encuentro mi perdón. Acá está. Bartimeo. Él tenía una condición totalmente diferente de lo que era el joven rico, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ciego, bendigo, no podía él desarrollarse por sí mismo. Hoy por hoy, las personas no videntes tienen un poco más de facilidad, ¿verdad que sí? Por los avances de la tecnología, por los avances del mundo. Algo más tienen de lo que era en ese tiempo. Imagínense, yo quiero que nos vayamos a ese tiempo. Quiero que pienses un poco y te remontes a ese momento. Trata de hacerlo para poder entender de lo que estamos hablando. ¿Verdad? Bartimeo. Él no tenía posibilidad de soñar. Él no tenía posibilidad de mirar un horizonte y decir, quiero desarrollarme, quiero ser esto, soñar, vivir, luchar por algo. Él no tenía eso. Él simplemente vivía de lo que la gente le tiraba. Al costado de un camino tirado, como un perro o peor. No tenía vida él. Era un muerto en vida. En Mateo 5. Mateo 5. Vamos ahí. Mateo 5 creo que es el sermón del monte. Y hay un versículo clave en el que nos va a mostrar la diferencia que había con este joven rico y la diferencia con Bartimeo, que es la que nosotros tenemos que buscar. Mateo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si venís a la iglesia por una situación que se generó en tu familia, donde posiblemente estás perdiendo a tu familia por las malas decisiones que tomaste, no tenés ya el amor de tu esposa, no tenés la confianza de ella, tus hijos ya te rechazan, se fue, se destruyó tu matrimonio y tu hogar. O posiblemente en un análisis empezaste a ver algunas situaciones que no te gustaron en tu cuerpo ni al doctor. Y después ya te diagnostican algo complicado. O posiblemente en las decisiones que tomaste en tu trabajo, en tu empresa, en tu economía, hacen que hoy estés pasando momentos complicados y difíciles. Esas son cosas que nos mueven. Y está bien, porque es evidente que el Señor obra también de esa forma para que nos llame la atención. Y posiblemente vas a venir y vas a encontrar la solución. Posiblemente. ¿Verdad? Tomás malas decisiones, te estás encargando de destruir tu vida y la vida de tu entorno. Y venís y encontrás acá enseñanza. Encontrás acá consejería. Encontrás acá palabra de Dios. Encontrás acá esa persona que te sonríe y te dice, fuerza, bendiciones. ¿Quién se puede sentir mal acá? Y no estoy hablando de que la iglesia no tiene sentido. Al contrario. Pero defiendo algo. La iglesia te lleva siempre, siempre, siempre a el encuentro con Dios. En las alabanzas que estábamos cantando es un momento especial donde vos tenés que encontrarte con tu Dios. En la enseñanza de la palabra es un momento especial donde el Señor es el que tiene que ir tocando tu corazón. Y rompiendo, derribando esas fortalezas, ese muro que nos permite que entendamos las cosas espirituales. Para eso está la iglesia. Es un lugar especial donde venimos a congregarnos y buscamos la presencia de Dios. Pero así también es un lugar donde encontramos reposo. Y donde te sentís bien. Y donde podés desarrollarte. Y donde encontrás consejos sabios. Y empezás a tomar esos consejos. Y cambias tu vida. Y hasta podés encontrar el milagro de Dios en tu vida. ¿Encontraste realmente la presencia de Dios y abriste la puerta para que el Señor entre? Realmente tenemos que ser pobres en espíritu. Martimeo no tenía nada que hacer. Y así es como tenemos que sentirnos. Si tenés una pizca, un poquitito, otra vez de autosuficiencia, estamos en cero. Empezar de nuevo es la cuestión. Acá es dependencia de Dios. Lo único, lo único que vos podés poner es voluntad. Voluntad de buscarle y dejar que él, obediencia para dejar que él te lleve. Eso fue lo que hizo Martimeo. Martimeo nos hace entender de que tenemos que ser pobres en espíritu. Y que realmente tenemos que entender de que necesitamos de ese Salvador. Necesitamos del Señor. De ninguna forma no podemos, no podemos nosotros salvarnos subiéndonos a esa cruz. No, él ya lo hizo porque era la forma. Ahora, él nos pide que también nosotros nos crucifiquemos con él, en el sentido de que justamente crucifiques tu autosuficiencia, tu orgullo, y que te sientas como Martimeo, que no había nada que pueda hacer al respecto. se acerca y parece un chiste porque todos se podían dar cuenta de que él estaba ciego. Pero el Señor le hace la pregunta igual. Le pone en la condición que realmente él estaba. No miente. Y tampoco miente para nosotros. Somos pecadores y necesitamos de él. Y es lo que le muestra a Martimeo. Y después le dice que tu fe te ha salvado. ¿Cuál era la diferencia entre los dos? El joven rico y Martimeo. La fe. Era la fe. En el joven rico no encontramos en ninguna parte habla de esa fe. Martimeo sí. Y termina ese relato diciendo de que él le seguía a Jesús. Ahora, yo quiero sustentar lo que dije hace rato y quiero que nos vayamos ya para ir finalizando en Romanos 5. Romanos 5 para entender realmente qué es lo que el Señor vino a hacer en esta tierra. Claro que él muestra los milagros y los prodigios que hacía. Claro que sí. No podemos negarlo y hasta hoy nosotros gustamos de eso. Yo soy uno de esos testimonios. Yo de la sanidad que hizo en mi cuerpo. Pero les aseguro que esas son añadiduras, gente. Añadiduras porque de aquí a 50 años, a 60 años ya no voy a estar acá aunque haya hecho ese milagro en mi vida. y aunque también restaure tu matrimonio y está bien pero va a restaurar tu matrimonio y te puedo asegurar que en 100 años ya ese matrimonio no va a estar, ya no vamos a estar en este lugar. Y también tu economía puede ser restaurada. Claro que sí pero otra vez te digo va a pasar el tiempo y vamos a irnos todos. Entonces volvemos a esa pregunta que le hizo el Juan Enrico ¿cómo puedo hacer para heredar la vida eterna? Le faltaba algo nomás contigo. Y acá está la respuesta que nos da el apóstol Pablo Romanos 5 Permítanme llegar hasta ahí Versículo 1 en adelante Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ven en esta lectura que estamos haciendo y si es que viene la imagen del joven Enrico en ustedes como se contrasta ¿Pueden ver eso? Se contrasta totalmente ¿Verdad? Acá le dice justificado pues por la fe tenemos paz eso es lo que el Señor nos trajo paz porque estábamos enemistados fuimos destituidos de la gloria de Dios desde Génesis 3 y ese ese es el propósito de Dios desde siempre las añadiduras están bien pero no son no son lo importante por decirlo de alguna forma el apóstol Pablo nos alienta a que miremos las cosas de arriba y las eternas y que entendamos este versículo ¿Por qué? porque después no miente la Biblia gente no miente no miente no dice que vos te tenés un encuentro con el Señor ¿verdad? renacés como se suele decir y que todo te va a ir bien no no dice eso la Biblia y si pensaba eso estás equivocado ¿por qué? dice y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones vamos a seguir luchando hay un sistema ahí afuera que está en contra de Dios y de su palabra y de su verdad estamos en un mundo caído y no solamente eso porque eso es lo más fácil posiblemente ¿saben qué pasa? estamos nosotros el mayor de tus problemas está acá vos por eso es que nos pide que estemos crucificados crucificar la carne crucificar tu yo va a traer tribulación no da gusto es incómodo te da pena te da tristeza posiblemente claro que sí en un momento es como que ah encontré el cielo y parece que todo va a estar bien pero te aseguro que van a pasar los días los meses y vamos a volver a tener batalla contra nosotros y contra el sistema y ahí es donde entonces tenemos que entender de que hay un camino que tenemos que caminar con el Señor es renuncia es renuncia amén gente y Gracias por ver el video